Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramuel, soy un violinista panameño en Moscú, y en este video te voy a enseñar qué es el violín, cómo sostenerlo y cómo sostener el arco del violín. Empezamos. El violín. ¿Qué es el violín? El violín es un instrumento de madera de la familia de la cuerda frotada. En estos tiempos es considerado un instrumento clásico, sin embargo podemos tocar diferentes tipos de música en él, incluyendo rock, pop, etc. Consta de diferentes partes y piezas. Empezando por arriba está la cabeza o caracola, que debe su nombre precisamente por la forma de caracol que tiene. Las clavijas que se encargan de sostener y afinar las cuerdas. El mango o cuello del violín, que es con el que sostenemos el violín entero. Bajando hasta el diapasón. Aquí es donde ponemos los dedos para sacar diferentes montas. Llegamos al puente, que es el que sostiene las cuerdas encima del diapasón. Luego siguen los micro afinadores, el cordal y el botón que sostiene el cordal. Las cuerdas producen vibraciones. El puente se encarga de llevar esas vibraciones adentro de la caja de resonancia. Y de allí salen por las Fs el sonido. Esto que está aquí se llama mentonera. Aquí es donde ponemos nuestro mentón. Dentro de la caja de resonancia y a través de las Fs se encuentra el alma del violín. Es el que se encarga de que las dos tapas de arriba y de abajo no colapsen por la presión que ejercen las cuerdas. ¿Cómo sostener el violín? Empezaremos presentando el violín de esta manera hacia delante. Sosteniendo los dedos con la mano izquierda, así. Volteamos o giramos todo el brazo de esta forma. Y ahora acercamos el botón del violín hacia nuestro cuello. En esta posición vamos ya a acercar simplemente mentón en aumentamiento. Es importante recordar que el caracol o la cabeza del violín no nos están ni muy arriba ni muy abajo. Simplemente horizontal y nuestro cuerpo en una posición relajada. Un ejercicio que podemos hacer para acostumbrarnos a la posición del violín es sostener nuestro hombro con la mano derecha. Y ahora colocar el violín de la misma forma sobre la mano. Apoyamos el mentón sobre la mentonera. Y ahora de poco a poco vamos quitando la mano izquierda del mano. Hasta que quede totalmente abajo. Este ejercicio es importante para que tu cuello y mentón ven acostumbrándose al peso del violín y a la presión que ejerce la mentonera sobre tu mentón. Pues eso fue todo por hoy. En el siguiente video vamos a ver el arco del violín, cómo sostenerlo y cómo utilizarlo en el violín. Siempre acá, Tasi Daña.